Prueba número 1. Fallido. Intento número 2. Un desastre. Test número 3. Fracaso absoluto. Por más que lo intentemos, no hay manera de frenarles cuando se lanzan a animar las tardes de fin de semana en Disney Channel. Con la tropa Goofy, Paco Aventuras y Chipichop Guardianes Rescatadores, hay demasiada marcha para estarse quieto. Pues en eso tienen razón. Anímate los fines de semana a partir de las 7 menos cuarto a pasar las tardes más animadas en Disney Channel.